Querido hijo mío, hoy te dirijo estas palabras con un corazón apasionado y una voz llena de urgencia. No deseo asustarte ni infundir temor, pero es mi deber como tu creador advertirte de las consecuencias de ignorar mi mensaje. Presta atención, porque lo que está en juego es tu vida misma. En mi infinita sabiduría y amor, he establecido leyes y principios que rigen el universo. Mi ira es una manifestación de mi justicia, y aquellos que menosprecian mi palabra y desobedecen mis mandamientos se exponen a enfrentarla. No te hablo de un castigo arbitrario, sino de las consecuencias naturales de tus acciones y elecciones. Escucha, hijo mío, porque mi palabra es un faro que ilumina tu camino y te guía hacia la paz y la plenitud. Ignorarla es caminar a ciegas por un sendero lleno de peligros y tristezas. Te advierto porque mi deseo más profundo es que encuentres la felicidad y la realización en tu vida. No permitas que el ruido del mundo y las distracciones te impidan escuchar mi voz. En medio de la vorágine de la vida, es fácil perderse y alejarse de mi camino. Pero hoy, con un amor inmenso, te insto a detenerte y reflexionar sobre tu existencia y tu propósito. Mis palabras son un llamado a la transformación y a la reconciliación. No deseo que te hundas en la desesperación o la condenación, sino que encuentres la salvación y la paz en mí. Mi corazón se estremece ante la idea de verte perdido y separado de mi amor eterno. Te ofrezco una oportunidad de redención, de renovación y de restauración. Mi gracia está disponible para ti, pero necesitas abrir tu corazón y recibir mi perdón. No importa cuán lejos hayas caído o cuántos errores hayas cometido, mi amor por ti es incondicional y mi misericordia está siempre dispuesta a abrazarte. Escucha mi voz, hijo mío, porque en ella encontrarás las respuestas a tus preguntas más profundas y el consuelo para tu alma sedienta. No busques en vano en los placeres efímeros del mundo, porque sólo yo puedo llenar el vacío que hay en tu interior. La urgencia en mis palabras radica en el hecho de que el tiempo es fugaz y la vida es frágil. No esperes a que sea demasiado tarde para buscar mi gracia y perdón. Cada día que pasas sin escuchar mi llamado es una oportunidad perdida para experimentar mi amor transformador. No te enfrentes a la ira de Dios, hijo mío, sino busca la reconciliación y la comunión conmigo. Encontrarás en mí un refugio seguro, un consuelo eterno y un propósito trascendental. No dejes que esta advertencia caiga en oídos sordos, porque mi deseo es verte florecer y encontrar la paz en mi abrazo amoroso. Escucha mi palabra, querido hijo, y elige sabiamente. En ella encontrarás la verdad que te liberará y te llevará a una vida plena y significativa. No dejes que el ruido del mundo te distraiga o te aleje de mi camino. Estoy aquí, esperando pacientemente a que vuelvas tus ojos hacia mí y encuentres la paz que sólo yo puedo ofrecerte.